Hola que tal gamers, otakus, frikis, geeks y otro término que nos podamos asignar En esta ocasión voy a mostrarles los que fueron mis primeros pokémones Yo recuerdo que estaba en la primaria y estaba el pool de pokémon Era la moda, todos los niños veían pokémon y todos queríamos ser Ash Ketchum Atrapando sus pokémoncillos En esa época yo no sabía que existía el juego de pokémon Aunque ya había salido, yo era ignorante en eso y era muy muy pobre Ya me lo me dice, papás me van a comprar una consola, un gameboy para jugar pokémon De hecho eso ya lo conocí mucho más grande Por ejemplo yo recuerdo, no sé si en cuarto o en quinto de primaria Imagínense, si en un buen de años que yo no conocía pokémon Y lo más cercano que yo conocía eran estas figuritas Que aún quedan sobrevivientes, que disculpenla Estaban empolvados pero ya es por los años Que tienen estas figuritas Estas figuritas las vendían afuera de la escuela De hecho no nada más de la mía Sino que en muchas escuelas Yo me daba cuenta que las vendían afuera Estas de plástico así medio corrientote No, pero como me gustaban estas figuras Yo recuerdo que me guardaban mi dinero que me daban para gastar Para comprarme En aquella ocasión yo recuerdo que estas figuras Cada una de estas costaba un peso Y yo recuerdo que tenía muchas así Había llenado una bolsota de estas figuras Que compraba Pero apareció un tipejo diciendo que todo esto de pokémon Era del diablo Entonces todas las organizaciones religiosas como iglesia Testigos de Jehová De mormones Todos empezaron a satanizar a pokémon Y ahí fue donde sufrimos muchos, muchos niños Muchos me hicieron tirar nuestras estampitas Porque también estaba el álbum en aquella época Y mis figuras recuerdo que me hicieron tirarlas Más bien me No es que me hicieran tirarlas a la fuerza Sino que me sugestionaba tanto que decían Esto es del diablo Y uno llega a pensar que de veras es del diablo Y uno siendo niño Le hace caso a todo lo que escucha Y más que personas cercanas a mi familia Religiosos Le decían a mis papás No, no puedes tener ese tipo de cosas O no dejas que tu hijo juegue con eso Porque es del diablo O se va a ir al infierno Y tuve que tirar mis figuritas Yo recuerdo que había dibujado En un pedazo de tela Así grande el estadio de pokémon Y yo jugaba Que se peleaban estas figuritas Ya en el transcurso de los años Gracias a que yo era descuidado Estas figuras no fueron a dar esa ocasión a la basura Era porque las tenía guardadas en otra parte Se me olvidaron Y las encontré muchos años después Y aquí siguen Son las que sobrevivieron A la masacre de pokémon Que era del diablo Y aquí tenemos algunas figurillas Por ejemplo El... Este... Que era venenosillo No me acuerdo como se llama Los eléctricos Yo recuerdo que había unas figuras Que inclusive Se dividían en dos Que esas me las daban a tres pesos Me acuerdo Como el Arcanine Se veían en dos partes Y aquí tenemos al Psyduck Y aquí tenemos al Psyduck Estos si me gustaban bastantes pokémones O sea Siento que la mejor versión Fue Kanto y Yoto Yoto Ahí tenemos el Snorlax Que es más chico que un Psyduck Irónicamente Un Vaporeon Es el Vaporeon Y el Chingar Una de mis figuras preferidas De estas que de plástico Y yo creo que Esta es la primera que tuve Que después empezaron a salir Con un fallo Estas figuras Aparte de que eran así Pelatotas Empezaron a salir con un fallo Salían sin las manos Y las puras La pura roca Con las patas Me encantaba esta figura O sea Era de mis favoritas Y tenemos Esta Que es un Claferi Ya medio mordido Y con piezas Aquí que se le puede despegar Claro Eran figuras Clonadas De las originales Que en otro video Les mostraré Las figuras originales Que tengo de estos Pero Estos si les quería mostrar Que fueron mis primeros Pokémones Yo recuerdo que Entre niños Decíamos Oye ¿Por qué tienes tantas figuritas? Y decíamos Que quiero ser un Maestro Pokémon Y jugábamos O sea que Eran nuestros Pokémon Y aquí tenemos otro Uno que le falta la cola Porque venían así Por piezas aparte Y Lo único que Sobreo fue esto Muchos años después Yo ya estaba en la Recuerdo que En primero de secundaria Fue cuando Conocí mi primer juego De Pokémon Y oh sorpresa Y me di cuenta Que realmente Todo lo que yo Anolaba jugar Con estos Se podía hacer En realidad Yo jugaba que Tenía que competir Y que entrenarlos Y todo Y ganarme Torneos Porque aquí hay Torneos Y competencias Pero me di cuenta Que eran las batallas La liga Pokémon Cuando jugué el juego Y me enamoré del juego Porque es parte De mi infancia Y ahí están Y gracias a estas figuritas El día de hoy Me he jugado Todas las opciones De Pokémon Oficiales Porque los Misteriologios Nada más no Pero aquí tenemos Las figuritas Que me hicieron Incursionar En este ámbito Del gaming En Pokémon Que ahorita Estoy esperando Que ya anuncien El nuevo juego Pokémon Z O lo que vayan a hacer Porque Me quedé con muchas ganas De más Siento que El Omega Rubí Y Alpha Zafiro Se quedaron cortos A lo que yo esperaba Y más porque No hubo frente de batalla Pero bueno Ya es otra cosa Pues bueno Esto es todo por mi parte Yo soy Darks Les mando un saludote A todos aquellos Que son de mi generación Y que llegaron a jugar Con estas Figuritas Y los que son más chicos Pregúntenos a hermanos mayores Si llegaron a tener de esas Y ahí me dicen Recuerden Este tipo de figuritas Que yo sé Pueden estar en el distrito Y en el Estado de México No sé en qué otras partes De la República Pudieron haber estado Pero yo lo viví así Sale chavos Esto por mi parte Y nos vemos Para el próximo video Chavos Sale Bye C besten Tode 1 1 2 2 2